Mi corazón está roto, lo ves en mi rostro, no sé qué pasó, pero todavía te extraño yo Mi corazón está roto, lo ves en mi rostro, no sé qué pasó, me siento como un perdedor Mi corazón está roto, lo ves en mi rostro, no sé qué pasó, pero todavía te extraño yo Mi corazón está roto, lo ves en mi rostro, no sé qué pasó, me siento como un perdedor Necesito, necesito un deseo, una máquina del tiempo Regresar una vez más, y poder tocar tu cuerpo, todavía tengo tu foto, esperando tu llamada Aunque tú estés con otro, yo sé que tú volverás Todavía tengo tu foto, esperando tu llamada, aunque tú estés con otro, yo sé que tú recordarás Cada noche que te hice el boom, 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 dímelo bebé, qué sientes tú Yo te indí mi todo, mi juventud, mi mano derecha eras tú Yo soy el perdedor que perdió aquí, dime cómo voy a vivir sin ti Yo soy la razón por tu corazón quebrado, es por eso que te fuiste de mi lado Todavía tengo tu foto, esperando tu llamada, aunque tú estés con otro, yo sé que tú volverás Mi corazón está roto, lo ves en mi rostro, no sé qué pasó, pero todavía te extraño yo Mi corazón está roto, lo ves en mi rostro, no sé qué pasó, me siento como un perdedor Esperando tu regreso, extrañando yo tus besos, necesito una máquina del tiempo, para poder volver contigo Extrañando tu regreso, extrañando yo tus besos, necesito una máquina del tiempo, para poder volver contigo Todavía tengo tu foto, esperando tu llamada, aunque tú estés con otro, yo sé que tú volverás Mi corazón está roto, lo ves en mi rostro, no sé qué pasó, pero todavía te extraño yo Rompiendo corazones Tide B Productions Inolvidable 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 Inolvidable